Bueno, el día de hoy les traigo un caso clínico para ir desarrollando y al final hacer una pequeña revisión sobre cómo se debe enfocar específicamente este tipo de pacientes cuando se presentan en el servicio de urgencias. Entonces se trata de un hombre de 35 años, natural de un pueblo a dos horas de la ciudad de Medellín, residente en Medellín desde hace 12 años en el barrio Castilla. Su estado civil es unión libre, vive con su compañera y sus dos hijas. Su ocupación es auxiliar de bodega y la funcionalidad previa a la hospitalización es un paciente que es independiente para su ABC básico y avanzado. El motivo de consulta realmente es porque el paciente viene remitido desde un centro de atención de primer nivel con un diagnóstico de anemia en estudio. En cuanto a la reenfermedad actual tenemos que el paciente refiere un cuadro clínico de más o menos cuatro días de evolución consistente en ilusión cinética del entorno, sensación de debilidad y fatiga. Además, con disnea de moderado que ha progresado a mínimos esfuerzos y al momento del triaje documentan una saturación de oxígeno que estaba entre 86 y 88 y niega síntomas respiratorios o nexo epidemiológico con personas sospechosas o casos confirmados de COVID. Le hacen aislamiento en ese centro de primer nivel y le toman paraclínicos con un resultado para antígeno para SARS-CoV-2 negativo pero le documentan una anemia grave consistente en una hemoglobina de 5.5 con criterios de transfusión y esta fue la razón por la cual deciden remitir para evaluación y manejo a un nivel de mayor complejidad. En cuanto a la revisión por sistema, el paciente refería más o menos 16 meses de dolor articular que aumentaba con la actividad y que en ocasiones se asociaba edema. También ha notado que la coloración de la orina es más oscura de lo habitual y negaba episodios de sangrado. Específicamente se interroga por la presencia de melenas, hematemesis, rectorragia y hiborragia o epístasis, a lo cual el paciente niega todo. También niega la presencia de fiebre, no ha presentado sudoración nocturna, no ha tenido pérdida de peso, no ha tenido otros síntomas respiratorios ni gastrointestinales, tampoco urinarios. Informa que guardó la cuarentena, que usa los elementos de protección personal y que solamente tiene contacto con sus suegros y en el trabajo se utilizan todas las medidas de bioseguridad. En relación a los antecedentes personales, el paciente informa debilidad muscular, se interroga un síndrome funcional en estudio que venía siendo manejado por neurología en conjunto con psiquiatría y fisiatría. Además del dolor articular que, según explica el paciente, viene en seguimiento hace poco por reumatología y un trastorno de ansiedad generalizado. Antecedentes alérgicos no tiene, tóxicos, refiere consumo de alcohol muy ocasional, dice que aproximadamente uno o dos cervezas en el mes, probó alguna vez el cigarrillo, sin embargo el paciente indica que no fuma, ha consumido cocaína en contadas ocasiones, el último consumo, informa el paciente que fue hace aproximadamente 10 o 12 meses. En cuanto a los antecedentes de hospitalizaciones, la última informa que fue hace aproximadamente 7 meses, allí consultó por 4 días de fiebre, tos, rinorrea, dolor en la base pulmonar derecha, síntomas generales y disnea progresiva desde la madrugada. En ese momento en que lo evalúan le encuentran una saturación nuevamente baja con requerimiento de oxígeno suplementario y unas presiones arteriales que estaban al límite. Además, durante el tiempo que estuvo en observación se le documentó un pico febril de 38. En el contexto de la pandemia, el paciente que se presenta con estos síntomas, ellos deciden dejarlo en observación por tres días y realizar los siguientes paraclínicos. Entonces tenía un boom y una creatinina que estaban en esos rangos, una bilirrubina total que estaba en unos 76, unos electrolitos que estaban normales, una PCR que estaba aumentada en 12.9, una hemoglobina de 11 con un hematocrito de 33 con un volumen corpuscular medio disminuido, unos leucos disminuidos, al igual que los neutrófilos y los linfocitos. Todos los demás paraclínicos que están allí reportados estaban también dentro de los rangos de referencia con unos gases arteriales que mostraban una PCO2 en 30, una presión parcial de oxígeno en 48, una saturación de 86, una FiO2 al 21. Le calcularon la Pafi que le daba en 228. Además, le realizan esta radiografía de toras. Finalmente, el paciente le inicia el manejo con dexametasona, se estriasona de forma empírica y lo dejan con manejo con inhaloterapia y oxigenoterapia. Se recibe el resultado del aspirado para la PCR para SARS-CoV, la cual fue negativa. Luego de esto, el paciente empieza a presentar mejoría y deciden darle de alta con recomendaciones y signos de alarma. Dentro de los otros antecedentes que informaba el paciente, tenía un antecedente quirúrgico de una cirugía maxilofacial que le realizaron en el 2018, secundaria a un trauma facial. Según me explica, le habían hecho una turbinoplastia con colocación de material de osteosíntesis en la región orbitaria y en el maxilar inferior. Y como secuela de esto, presentaba una maloclusión dental. En cuanto a los antecedentes traumáticos, refería un accidente de tránsito en calidad de peatón en el 2018 con las fracturas descritas. Además, en cuanto a la medicación que el paciente venía recibiendo, dice que hace aproximadamente un mes, por indicación de reumatología, inició tratamiento con carbamazepina 200 miligramos día, prednisolona 5 miligramos semanal, omeprazol 20 miligramos día, ASA 100 miligramos días y sertralina 50 miligramos día. El paciente informa que la adherencia al tratamiento ha sido irregular, esto debido a que, uno, fue un tratamiento que le colocaron recientemente y aún, pues, en palabras textuales del paciente no se acostumbra. En cuanto a los antecedentes familiares, su madre falleció, tenía EPOC por un tabaquismo pesado, además de un alto consumo de alcohol. El paciente informa que solo vivió con ella hasta la adolescencia de sus padres, sabe que sufre hipertensión arterial y diabetes y que su hermano es una persona completamente sana que no tiene ninguna enfermedad conocida. En relación al resto de la familia, niega enfermedades diferentes a las que ya les describí. Al momento del examen físico, encuentran al paciente con estos signos vitales, una frecuencia cardíaca aumentada, con una frecuencia respiratoria también aumentada, una saturación baja a pesar de una suplencia de oxígeno al 21%. En cuanto a la revisión por sistemas, en cabeza encuentran unas conjuntivas pálidas a nivel del cuello, no presentan enopatías ni distensión yugular, el tora es simétrico, normo expansible, taquimédico, sin evidencia de tirajes. Los pulmones tienen un murmullo de circular conservado en ambos emitoras sin presencia de agregados. A la evaluación del corazón, presenta ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, sin soplos audibles y en el abdomen tiene un abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación, no tenía masas ni megalias palpables y no tenía síntomas de irritación peritoneal. El examen geniturinario no se realizó, sin embargo, el paciente informaba de diuresis espontánea y negaba síntomas urinarios. En la revisión osteomuscular se le documenta coiloniquia, además que a nivel de la piel tenía palidez mucocutánea generalizada y en la parte del examen neurológico estaba completamente normal. Bueno, los paraclínicos que traía el paciente al momento de la remisión tenía un hemoleucograma donde se documentó. La anemia que se describió al principio y el cual fue parte de la enfermedad actual o el motivo de consulta principal, tenía un extendido de sangre periférica donde informaban hipocromía y microocitosis, unos gases arteriales con un pH de 748, una PSO2 de 58.9, una PSO2 de 28, una PSO2 al 21 y una PSO2 de 280. Como hallazgos anormales en el resto de los paraclínicos tenía una bilirrubina total en 1.46, una LH en 503 con una PCR en 8. Además, una ferritina en 108 y un uroanálisis que describen en la historia clínica como ligeramente turbio, con presencia de proteínas, sangre 25 y leucocitos 25 y en el sedimento reportan. Leucocituria, hematíes, sin embargo, no describen la presencia de bacterias. Además, traía esta radiografía de toras. No sé si alguno de nosotros, pues de los compañeros de la residencia, quisiera interpretarlo, si encuentra, o sea, cómo la informaría. Hola Ivana. Hola Juli. ¿Qué más? Bueno Ivana, pues ya ahí en esa placa de tórax veo que hay unos infiltrados difusos bilaterales, que hay como un reforzamiento ahí para iliar bilateral, que es bilateral. Estas placas, pues muy diferentes a la anterior, ahí yo no veo pues los ángulos cosofrénicos que están, los ángulos cosofrénicos que están libres. Una, así, pues cualitativamente un índice cardiotrósico no parece aumentado y no hay como una consolidación específica clara, no hay unos signos de consolidación claros, como unos infiltrados más bien difusos. Llama la atención esa tendencia a respetar como el ápice del pulmón izquierdo, pero fuera de eso, no veo como hacía grandes rasgos otras alteraciones. Listo. Entonces, el informe que traía de la historia clínica describían una radiografía de tórax con una vía aérea alineada, unos campos pulmonar simétricos, describen presencia de opacidades micronodulares bilaterales, una silueta cardíaca que luce sucia pero sin aumento de los pedículos vasculares, no informan presencia de cefalización del flujo, no había derrames y aparentemente, según lo que describen allí, ellos no lograban evidenciar la presencia de adenopatías. Además, que los hemidiafragmas están en posición normal sin presencia de derrames. O sea, muy parecido a lo que nos contó Julián. Entonces, Juli, no sé si quieres participar hasta aquí, hagamos un análisis y tomemos qué conducta debemos tomar con este paciente. Bueno, Ivana, pues es un caso más bien raro. Yo, de entrada, como cuando nos comentabas que tenía una anemia y que ese paciente llegó como un principal síntoma, como un síntoma cardinal, era como la disnea. Y esa historia como de debilidad de astenia asociada, pues podría ser inicialmente explicado por la anemia. Y probablemente, pues la idea que me hice al principio era como que el paciente estaba con un cora anémico, probablemente asociado a esa patología con la que venía, que todavía no se sabía como muy bien la causa. Ya más adelante, cuando nos vas contando los antecedentes y los hallazgos en los exámenes, empieza uno ya a pensar como en otras cosas. Igual, al principio, aparte del cora anémico, yo pensaba que por epidemiología o por probabilidades, lo primero era definir si el paciente estaba infectado o no, que no estuviera cursando con una neumonía y o una sepsis de otro origen que estuviese comprometiendo la parte pulmonar ya fuera por una SREA, por ejemplo. Pero que no me cuadraba que el paciente, el compromiso era más que todo de oxigenación, que no había presentado fiebre a pesar de que tenía reactantes elevados y que no estaba pues hipotenso, nada de eso como para pensar que fue una SREA, no se había un paciente como tan comprometido desde ese punto de vista. Y para que solo tuviera un cora anémico, no explica a los otros paraclínicos. Entonces, esos reactantes elevados, ese compromiso ahí en el sedimento urinario, ese compromiso de que esa anemia parecía no ser por pérdidas por historia y por esa LH y la SREA bilirruina le daba que lo orientaban a uno que fuera hemolítica, a pesar de que era hipocrómica, pues que también le pudiera hacer pensar a uno que tuviera un componente de pérdidas. Eso, además de los antecedentes que nos comentas de que tenía un dolor poliarticular, que venía con una debilidad que no estaba claramente descrita. Yo en un momento pensé que no tuviera pues una como un compromiso por un paraneoplásico, tipo una miopatía o ese tipo de cosas, pero no me cuadra con la edad del paciente, no me cuadra con la edad del paciente y con el resto de manifestaciones como de diferentes sistemas. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el compromiso articular, el sedimento urinario comprometido, la edad del paciente, la anemia que parece ser hemolítica, yo diría que probablemente el paciente debería ser orientado más hacia un componente autoinmune. No sé, llámese lupus o posible síndrome de riñón-pulmón midiendo los sistemas que estaban pues comprometidos. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, no veo mal que le iniciara un antibiótico por epidemiología y por lo que estamos, pues no es fácil diferenciarlo. Yo lo hubiera hecho también, pero iniciaría estudios para el autoinmune y le empezaría entonces estudiar por el lado del lupus, pedirle los ANAS, pedirle los ENAS, pedirle los ANCAS y de acuerdo a eso, como también el compromiso renal y eso, pues de una vez un antibiótico, un complemento, que me orienten hacia eso y mirar también cómo estaría la BSG en comparación a esa PCR, no recuerdo si la dijiste. Y una cosa que te quería preguntar es que vi que el paciente venía tomando plenisolona, pero no sé si me perdí una causa clara de por qué venía tomando plenisolona. Listo. Dentro de los antecedentes, él decía que por el dolor articular y las imágenes que les mostré sobre en ocasiones presentaba también edema, había consultado con reumatología y le habían mandado pues tratamiento. Cuando yo le interrogué, pues él hacía énfasis en que esa había sido la dosis, aunque como todos sabemos, o sea, es muy poco probable que le hayan dejado una dosis de 5 miligramos de plenisolona semanal. Probablemente haya sido día, pero el paciente, pues, se le estaba tomando de esa forma. Pero sin un diagnóstico específico. Pues él no informaba ningún diagnóstico por parte de reumatología. Y la última pregunta, Ivana, vos dijiste que había estado hospitalizado por un compromiso pulmonar previamente. ¿Sabemos qué tratamiento le dieron en esa ocasión? Sí. En la historia clínica de esa hospitalización describían que ellos lo enfocaron como una sospecha de un COVID porque le daba un score de gram más o menos de 152 y un news, creo que fue mayor a 6. No recuerdo muy bien. Total que el caso fue enfocado como una infección respiratoria. Le tomaron, pues, los exámenes, le hicieron el manejo con dexametasona y cestria. Y una vez obtuvieron como los resultados de la PCR, desmontaron el tratamiento, continuaron con la parte de la terapia y le dieron egreso con un diagnóstico de una infección respiratoria aguda. O sea, que era más, creyeron que era más bacteriana porque no fue COVID por la PCR, pero mejoró. Sí. El paciente es mejor. Ok. No, pues, lo que te acabé de comentar, Ivana, yo creo que hay que irse a buscar por el lado de tu inmune. Listo. Y de los hallazgos que tiene en el pulmón, ¿qué pensamos? De los hallazgos del pulmón, como te decía al principio, no descarto que sea a causa de un cora anémico, pero teniendo en cuenta la otra hospitalización y cómo está desenvolviendo esto, no descarto, como te decía también ahorita, un síndrome riñón pulmón que esté comprometiendo pues que esa ocupación alveolar se deba a un fenómeno inflamatorio o incluso la anemia se podría explicar por pérdidas en árbol bronquial. No nombraron hemoptisis en ningún momento, entonces me parece menos probable. Pero es una, también posibilidades pues que hay. Pero creería que es más inflamatorio, o sea, un tipo, una especie, digamos, de SRA desencadenado por una patología autoinmune. Como te decía, no me cuadra pues que sea hemorrágico. Listo. Bueno, Juli, la diferencia entre la hospitalización inicial que fue en septiembre, él consultó en el mes de diciembre, el primero de diciembre del 2020. Listo. Como para que tenga más o menos en cuenta la temporalidad. Listo. Bueno. El análisis que le hicieron a este paciente, que se trataba de un hombre de 35 años, que desde hace 16 meses tenía quejas de múltiples sistemas, en especial músculo esquelético, consistente en artritis objetiva y debilidad extensamente estudiada. Coloco extensamente estudiada porque el paciente, dentro de los exámenes en la historia clínica, reportaban una resonancia magnética que estaba normal, una electromiografía y unas enzimas musculares que también estaban normales. El paciente, el motivo del ingreso fue fatiga, dismedia, palidez, y le documentaron una anemia grave con una hemoglobina de 5.5. Como decía Julián, cuando uno revisa los paraclínicos, observa que el paciente tiene una ferropenia crónica, una bilirruina total que está discretamente aumentada, expensas de la indirecta, una LDH que está elevada, lo que en su momento sugería hemólisis. Sin embargo, no tenía ningún otro elemento a la evaluación o paraclínico que nos corroborara o que nos hablara sobre la presencia de hemólisis. En el uroanálisis presentaba una proteinuria leve con una hematuria microscópica, se consideró por estos dos hallazgos un sedimento activo y por todo el contexto del paciente, todo lo que les acabo de mencionar, deciden pensar, al igual que Julián, en autoinmunidad. Además de la anemia, a ellos les preocupa la presencia de la hipoxemia con aumento cada vez más de los requerimientos de oxígeno, si al momento, cuando él ingresó, tenía una FIO2 al 21 y a pesar de eso el paciente venía desaturado. Al momento del ingreso le fueron escalando la oxígeno-terapia hasta que quedó con máscara de no reinhalación para una saturación promedio de 95. Además que describían que los hallazgos observados en la radiografía parecían más un patrón multinodular y por el contexto actual también consideraron descartar infección, en este caso por COVID, a pesar de que ya tenía un antígeno que informaban como negativo. Le solicitaron una PCR y una tomografía de alta resolución principalmente pensando en que se tratara o de una consolidación versus cambios cicatrizales o fibróticos a nivel pulmonar. Entonces deciden hospitalizar al paciente en unidad de cuidados especiales, le solicitan todos estos laboratorios donde incluyen ANAS, el complemento, un nuevo hemoleucograma, una BCG, una creatinina y la PCR que ya había mencionado, además de la tomografía de toras de alta resolución. Se reciben los resultados de los exámenes donde mostraba que tenía unos blancos de 4.500 con una hemoglobina de 6. Para ese momento el paciente aún no había sido transfundido según la historia clínica, aunque ahí hubo como una confusión porque aparentemente cuando el paciente ingresa, el médico general le ordena la transfusión y cuando lo ve medicina de urgencias y medicina interna, ya el paciente había sido transfundido. Entonces tenía además unos reticulositos de 5.1, una BCG en 35, una PCR en 2.9, un extendido con microcitosis, hipocromía, policromatofilia, una LDH que estaba en 432, un complemento que estaba normal, unas anas que estaban negativos, un ácido fólico que estaba normal, el hierro cérico estaba disminuido al igual que la transferrina. Sin embargo, como les dije, esta ferroquinética era difícil interpretar porque no había claridad si el paciente se había transfundido o no. En cuanto al uroanálisis, nuevamente le documentan proteinuria y hematuria, con nuevamente la ausencia de bacterias. Se recibe para ese momento el resultado de la PCR, el cual también fue negativo, y le realizan una tomografía de toras de alta resolución, que es la siguiente. Gracias. 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 Juliola, ¿qué te parece ese resultado? Pues, la verdad, yo veo muy similar a lo que me aportaba la radiografía, la verdad. Veo, pues, como unas zonas de virus meridado, como ocupación alveolar bilateral. No, pues, no veo como un claro compromiso de una patología infecciosa bacteriana. No parece viral, no se descartaría, pero en el contexto del paciente como va avanzando, pues, no. O sea, hasta ahora lo que te comenté, yo creería que sigue siendo por el lado de patología autoinmune. Y ya con eso, pues, yo miraría, no sé si de pronto lo hicieron o hay posibilidad de hacer una bifibronoscopia para mirar si lo que tiene ahí sí es sangre o no es sangre, a no ser que ya hayan salido los paraclínicos de autoinmunidad y ya eso lo oriente definitivamente a uno. Listo. Bueno, entonces, definitivamente tu diagnóstico es que se trata de algún proceso autoinmune y los diferenciales serían un proceso infeccioso, presencia de sangrado y ¿qué más? Autoinmunidad y el sangrado, pues, asociado a esa autoinmunidad y proceso infeccioso tipo viral, bacteriano o no, menos probable por lo agudo. ¿Y fungo? Unos oportunistas no descartaría, pues, que mirarle, pues, si tiene VIH o no y tuberculosis en ese sentido o neumocistis. Listo. Entonces, esta es la lectura de la tomografía donde describen opacidades en vidrio deslustrado y lateral con mayor ocupación del pulmón derecho sin compromiso periférico asociado con algunos engrosamientos de los sectos lisos. No hay consolidaciones ni enfisemas, no hay masas, no hay lesiones quísticas ni cavitarias ni engrosamiento del interticio peribroncular. No hay un patrón de panal de abejas, la tráquea y los bronquios están permeables, la base del cuello no tiene ningún tipo de lesiones, le documentan a enomegalias mediastinales, la de mayor tamaño está para tráquea al derecha con un diámetro de aproximadamente 17.7 milímetros que no tiene calcificaciones ni signos de necrosis. No hay cardiomegalia, no hay derrame pericárdico, la aorta es de un calibre, un trayecto normal, la arteria pulmonar principal tiene un diámetro de 33 milímetros, no hay derrame pleural ni en neumotoras y en la porción que se ve del abdomen superior no se identifican alteraciones, pues, pondilosis y no hay lesiones plásticas o lípticas. Entonces, finalmente, esta tomografía fue interpretada como hallazgos pulmonares descritos que sugieren como primera posibilidad una hemorragia alveolar. ¿De acuerdo con el diagnóstico, Juli? De acuerdo. Listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre la hemorragia alveolar difusa o el síndrome de hemorragia alveolar. Ivana, qué pena, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, cuéntame. ¿Descartaron los oportunistas? ¿No tenía VIH? Sí, le hicieron VIH, hepatitis B, hepatitis C y estaban negativos. Además, que ya veremos ahorita, al final, cuando les hable sobre el desenlace, si lo llevaron a fibro para tomarle muestras para microorganismos. Bueno, entonces, lo que yo quisiera es que al final de la charla podamos responder algunas de estas preguntas. cuándo debo sospecharla, qué estudios debo solicitar y cuándo debo iniciar tratamiento y, dependiendo del escenario, cuál tratamiento debo iniciar. Entonces, la hemorragia alveolar difusa es una emergencia que requiere un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo. Es una de las características de varios trastornos inmunitarios y no inmunitarios. Es decir, se han descrito más de 100 causas para esta manifestación. Y cuando hablamos de hemorragia alveolar, nos referimos al proceso que tiene como común, entre todas estas etiologías, el sangrado difuso en la porción acinar del pulmón. Y lo que vamos a ver es que se presenta una hemorragia que está originada en la microcirculación pulmonar, específicamente de los capilares alveolares, las arteriolas o las vénulas, y que puede dar una afectación de múltiples áreas del paréntema pulmonar. Realmente, y por fortuna, esta manifestación o esta entidad se presenta con muy baja frecuencia, está oscilando entre el 2 y el 25%, donde las enfermedades autoinmunes representan aproximadamente el 70% de los casos. De ellas, las más comunes o las que ocupa como un lugar principal está en el 75%, el lupus, seguido del síndrome pulmón-riñón, como mencionó Julián, donde no solamente vamos a encontrar una hemorragia alveolar difusa, sino que va a estar acompañado de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Seguida de estas, se encuentran las vasculitis, que casi siempre están asociadas a los anticuerpos contra el citoplasma, los neutrófilos, más conocidos como ANCAS, que se presentan en un porcentaje entre el 50% y el 70% de las veces. Y finalmente, puede estar presente en aquella patología autoinmune relacionada con la enfermedad de membrana basal antiglomerular y que está presente en menos del 15% de los casos. Entonces, lo más importante, sobre lo que nos hacen referencia al momento de abordar el tema, es que el no diagnosticar o tratar una hemorragia alveolar difusa en sus primeras etapas, puede llevar o conducir a que el paciente evolucione a su insuficiencia respiratoria y finalmente a la muerte. Realmente, el pronóstico informado de esta entidad es realmente malo, con una mortalidad intrahospitalaria que oscila entre el 20 y el 100%, dependiendo del diagnóstico de base. Y que la importancia es tratar de distinguir la hemorragia alveolar o diferenciarla de otras etiologías como son la presencia de bronquietasias, neoplasias o infecciones, como también mencionaba el compañero. En cuanto a las infecciones de tipo, perdón, en cuanto a las entidades de tipo inmunológico, se han descrito como estas principales y en lo que quiero que se centren es la parte inferior donde nos habla sobre el pronóstico. O sea, aquellas entidades específicamente que van a tener una relación inversamente proporcional a la sobrevida. Es decir, según el grado de afectación que tenga del pulmón o del riñón, esto va entre mayor grado de afectación, menor porcentaje de sobrevida. Y es por eso que a pesar de que en el lupus se presenta con una alta frecuencia, el blanco principal de esta enfermedad, por lo común, no son los pulmones. Por lo tanto, la sobrevida tiende a ser mayor. A diferencia de las otras entidades como son las vasculitis y las granulomatosis, donde el compromiso principal está dirigido hacia el pulmón y el riñón. En cuanto a las... Existen además, como mencionaba al principio, unas causas que son de tipo no inmune y que pudieran presentarse o en donde pueden presentarse hemorragias alveolares. Una de ellas es aquella que es de origen cardíaco, que está dado principalmente por la presencia de falla cardíaca con algún grado de insuficiencia renal. En aquellas valvulopatías específicamente mencionan la estenosis de la válvula mitral o cuando estamos ante la presencia de un tumor atrial. También se puede presentar en aquellos pacientes que tienen algún grado de inguria renal o aquellos pacientes que tienen anormalidades en hemostasia, específicamente aquellos que cursan con trombocitopenia, que tienen una trombocitopatía o una alteración en la coagulación, específicamente relacionado con el uso de anticoagulantes o por algunas patologías como la coagulación intravascular diseminada. El varotrauma también puede presentar una hemorragia alveolar difusa y dentro de las infecciones se describen más comúnmente la leptospira, el estafilococos aureos y la legionela. Dentro de las causas virales, en los últimos meses se han descrito, se han reportado casos de la presencia de hemorragia alveolar en conjunto con infección o enfermedad de COVID-19. También están las causas embólicas, las causas de hipertensión maligna o malignidad, ya sea primaria del pulmón o metastásica o relacionada con algunas toxinas, específicamente, o algunos tóxicos como son el paracuad, el uso de algunos solventes, el cannabis y el consumo de cocaína. Además que se describen otras causas que son mucho menos comunes y más raras. Entonces nos hablan que el cuadro clínico típico que vamos a distinguir es la presencia de hemotisis y anemia, mientras que la triada característica de esta enfermedad va a ser hemotisis, anemia e infiltrados pulmonares en la radiografía de toras. Normalmente lo que vamos a ver en la radiografía es una ocupación alveolar que se presenta, como en el caso de este paciente, de forma difusa. Aquí es algo importante mencionar, y es que la ausencia de la hemotisis no me excluye al diagnóstico debido a que puede no manifestarse hasta en el 40% de los pacientes. Sin embargo, como es el caso de la presentación de la anemia, es decir, disminución de las concentraciones de más de 2 gramos en menos de 24 horas, puede apoyar fuertemente el diagnóstico de esta entidad. En cuanto a la hemorragia alveolar, puede tener un amplio espectro clínico, es decir, se puede presentar de forma aguda, por el transcurrir de pocos días, o en una forma más insidiosa, y pueden presentarse como una enfermedad leve, como una insuficiencia respiratoria grave. Bueno, existen algunas características que describen en todos los testos, como disnea, hemotisis, anemia, hipoxia, que realmente no son ni sensibles ni específicas para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la suma de todos estos hallazgos nos pueden ayudar a hacer una aproximación diagnóstica. Bueno, entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas o los recursos que vamos a utilizar para tratar de hacer el diagnóstico, se debe hacer principalmente la búsqueda exhaustiva de la causa del cuadro. Dentro de la evaluación diagnóstica, debemos incluir química sanguínea, biometría hemática, uroanálisis. Como mencionó Julián, el sedimento nos apoya fuertemente hacia el diagnóstico, siempre que encontremos la combinación de proteinuria con hematuria. Los tiempos de coagulación, en el caso de que estemos sospechando el origen de una coagulopatía, la fibrobroncoscopia con lavado bronquial violar, con el estudio citológico donde vamos a tratar de identificar, sobre todo en aquellos casos subagudos, la presencia de macrófagos cargados con hemociderina. Además, que la fibro nos permite identificar el sitio del sangrado y poder diferenciar si se trata de un sangrado bronquial, que muchas veces es mucho más abundante, versus un sangrado alveolar. Y en cuanto a este recurso, también nos va a permitir tomar cultivos y hacer algunas tinciones por medio del lavado para tratar de identificar o hacer una búsqueda activa de infecciones y identificar el microorganismo implicado. En cuanto a las ayudas inmunológicas o los exámenes que debo pedir, debo solicitar anticuerpos antinucleares, anti-DNA, antinucleosoma, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, anti-PR3 o anti-mieloperoxidasa, anti-membrana basal glomerular y el complemento. Y lo otro que es fundamental es solicitar una imagen en estos pacientes que podemos iniciar con una radiografía y posteriormente, si tenemos una alta sospecha de la entidad, solicitar una tomografía de alta resolución o una tomografía donde podamos caracterizar mejor la distribución de estas lesiones. En cuanto a la radiografía de tora, podemos decir que es una ayuda diagnóstica que es sensible, pero a su vez es muy inespecífica. Cuando nos hablan sobre esta ayuda diagnóstica, nos informan que puede identificar si se presenta en algunas veces aumento del sangrado, sin embargo, en algunas ocasiones pudiera incluso no identificar ningún tipo de agregados o de opacidades debido a que muchas de estas se presentan, se resuelven y no dejan ningún tipo de cicatriz por la reabsorción de sangre, que se da más o menos hacia las 48 horas en los casos leves. Hasta el 13% de los pacientes no van a presentar opacidades alveolares al momento de la presentación, es decir, que podemos encontrar pacientes que tengan una radiografía informada como normal y es importante saber que hay algunos hallazgos que si están presentes, definitivamente no nos apoyan el diagnóstico de hemorragia alveolar y nos hace sospechar en que el origen del cuadro sea otro. Y ese es el caso de los derrames pleurales, que no son una de las características y que en ese caso, si están presentes, deben subir otra etiología como una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. En esta imagen lo que nos presentan es una opacidad alveolar bilateral que es de una distribución difusa y que tiene un compromiso, en este caso, periliar. A este mismo paciente le repitieron la radiografía tres semanas después del evento inicial y uno observa cómo la tendencia es a resolver ese tipo de lesiones y que en algunas veces podemos enfrentarnos a radiografías que van a estar completamente normales, dependiendo del tiempo de evolución del cuadro. Dentro de las otras ayudas diagnósticas, la tomografía alta resolución nos va a presentar unos infiltrados difusos de apariencia como vidrio esmerilado que no son patoneumónicos de esta entidad, pero nos ayuda a sospecharla. Podemos encontrar que no existe una distribución específica, realmente lo que describe la mayoría de la literatura es que va a ser difusa, puede ser irregular o en algunos casos presentarse de forma uniforme. Sin embargo, la presencia de la realización de este estudio nos va a permitir hacer la exclusión de algunos de los diagnósticos diferenciales. En algunos casos han descrito que se pueden documentar algunas consolidaciones y que la funcionalidad principal de la tomografía va a ser en tratar de identificar la localización que más o menos nos va a ayudar en un 70-90%, pero para tratar de identificar la causa realmente el aporte que esta nos da es aproximadamente del 60%. Bueno, entonces aquí vamos a ver unos infiltrados pulmonares difusos como ya lo mencioné en apariencia de vidrio esmerilado, opacidades alveolares bilaterales simétricas que va a ser como la característica de la hemorragia alveolar difusa. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es realizar una fibrodontoscopia y un lavado bronquial alveolar. Con la fibro, lo que tratamos en términos generales es de hacer el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa, descartar otros sitios de sangrado y por supuesto hacer la toma de cultivo. Sin embargo, en una fase aguda vamos a poder visualizar la sangre fresca dentro del árbol bronquial en el lavado podemos observar el retorno cada vez más hemorrágico y sin embargo, cuando al momento de interpretar este tipo de ayudas debemos ser muy críticos porque muchas veces el lavado puede dar falsos negativos ya sea porque el operador tuvo un error al momento del muestreo o falsos positivos por la presencia de una fuente local de hemorragia y el ejemplo que daban era la presencia de un granuloma sangrante. Y por supuesto, yo creo que lo fundamental de realizar este tipo de pruebas es poder desarrollar o realizarle a este paciente estudios microbiológicos para tratar de descartar que esté cursando con un proceso infeccioso. Este es el test de alícuotas que hace referencia a lo que ya les mencioné lo que hacen es que instilan dentro de la cavidad solución salina más o menos 50 CC y van recuperando el contenido. Este es un test positivo porque en la medida que van instilando sale digamos que el contenido mucho más hemorrágico que nos habla de hemorragia activa. En cuanto a listología realmente se considera el gol estándar sobre todo si estamos pensando que el origen del cuadro o de la hemorragia alveolar sea de causa inmune. Normalmente cuando uno hace la revisión del tema ellos describen que existen tres patrones principales que están presentes al momento de evaluar la patología. Sin embargo, la más importante o la que más se presenta con frecuencia sobre todo asociada a procesos inmunes es la capilaritis sobre todo en la lesión vascular y que está presente en el 63% de los casos. También pueden haber otros patrones como el de hemorragia pulmonar blanda donde solamente vamos a ver glóbulos rojos un poquito de edema pero lo más importante es que no vamos a tener reacción como inflamatoria. Y cuando tengamos ese resultado nos hace pensar digamos que causas que tienen tal vez un curso benigno por decirlo así como son la insuficiencia cardíaca con estenosimitral o la presencia de una coagulopatía. El otro patrón que también podemos encontrar es el daño al violar difuso que lo que nos van a reportar es un engrosamiento de los sectos no va a haber infiltrados linfocíticos ni de neutrófilos y las principales causas en este escenario son el uso de algunos medicamentos o tóxicos y las infecciones. Entonces antes de avanzar unas consideraciones importantes es que como ya lo mencioné se han descrito más de 100 causas para la hemorragia al violar difusa por lo tanto la presentación clínica y los resultados van a variar según la causa que explique la hemorragia. La biopsia pulmonar realmente se realiza de forma excepcional y tiene unas indicaciones ya sea que se haga transbroquial o por medio de toracoscopia sobre todo porque este recurso realmente tiene poca utilidad y solamente está recomendada en aquellos pacientes en quienes no se tiene un diagnóstico. Lo otro con respecto a la biopsia cuando se acompaña glomerulonefritis se prefiere hacer biopsia renal. La clasificación histopatológica clásica como ya les mencioné no es útil sobre todo para hacer el abordaje clínico de estos pacientes y menos en el servicio de urgencia y la invitación o lo que nosotros como urgentólogos nos debemos proponer es tratar de hacer un enfoque diagnóstico que permita una distinción entre las causas inmunomediadas y cualquier otra causa. Esto teniendo en cuenta las implicaciones pronósticas o sombrías que tiene el curso de una enfermedad autoinmune. Entonces cuando uno revisa el tema la mayoría de los autores proponen hacer una diferenciación solamente entre causas inmunes y no inmunes. Sin embargo dentro de una de las cosas que revisé mencionaban que podemos contemplar dos tipos de escenarios específicos. ¿Cuál? El paciente que se presenta con una historia de enfermedad reumatológica y que viene recibiendo tratamiento con corticoides e inmunosopresores en quien la principal sospecha diagnóstica debe ser direccionada hacia la presencia de un proceso infeccioso. Y en un segundo escalón sería una vez se descarta el proceso infeccioso buscar si verdaderamente hay un mal control de la enfermedad o hay actividad de la enfermedad inmune. Y el otro escenario que nos proponen es el paciente que no tiene historia de enfermedad reumatológica y que no ha recibido tratamiento con esteroides en quienes en este caso se debe contemplar como primera causa la manifestación de una enfermedad autoinmune y que la más frecuente es la presencia de vasculitis asociada a ANCA. En cuanto al enfoque del tratamiento como ya lo mencioné va a depender de la causa subyacente se debe decidir después de hacer una revisión cuidadosa y organizar el caso de la historia vamos a tratar de tomar toda la información que sea pues necesaria y suficiente para tratar de establecer un diagnóstico principal y excluir como los diagnósticos diferenciales. Y antes de definir un tratamiento se debe intentar determinar si nos encontramos frente a una causa inmune o una causa infecciosa porque digamos que la selección del tratamiento van a ser completamente opuestos o sea es diferente tratar una infección con un esteroide a tratar un proceso de tipo autoinmune con un antibiótico o un antifúngico. Bueno, entonces les traigo y esto pues lo que en donde se sustenta el autor para hablar de este tipo de enfoque es en este estudio donde lo que evaluaban era la alta prevalencia de infecciones en pacientes que tenían lupus y que se presentaban con hemorragia alveolar. Entonces ellos lo que buscaban era describir por medio de este estudio descriptivo la presencia de infecciones en pacientes que se presentaban con lupus y hemorragia alveolar. Entonces los pacientes realmente que se presentaban con estas dos con estas dos manifestaciones lo primero que se hacía era la búsqueda de infecciones bacterianas glicobacterias y fúmicas y de acuerdo a esto los pacientes serían tratados con antibióticos y esteroides en caso de infección en caso contrario solamente recibían pulsos iniciales de metilprednisolona durante tres días como digamos la terapia estándar. ¿Qué encontraron ellos? Que dentro de los 13 pacientes que seleccionaron 8 de ellos que correspondían a un poco más de la mitad más del 50% se les logró demostrar la presencia de una infección donde los agentes etiológicos que estaban más implicados eran las pseudomonas aeruginosas del aspergillus fumigatus o las infecciones virales dadas por el citomegalovirus. Cuatro de esos pacientes fallecieron y tres de ellos fue porque presentaron una infección pulmonar y uno de ellos porque se presentó con una hemorragia cerebral secundaria pues a una hipertensión sistémica grave. Entonces con esto ellos concluyeron que los pacientes con lupus en este escenario con lupus y hemorragia alveolar tienen una alta prevalencia de infecciones y que la influencia de la hemorragia alveolar en el contexto de ley necesitaría también hacer más estudios más allá de decir que el paciente está con una actividad de la enfermedad y que el primer paso en este caso sería descartar la infección y ya luego sí buscar la actividad de la enfermedad. En este otro estudio donde lo que buscaban eran factores asociados a la mortalidad y a infecciones en pacientes que tenían lupus y que además cursaban con una hemorragia alveolar lo que ellos buscaban era evaluar los factores que se asociaban a la mortalidad y a las infecciones en estos pacientes hicieron una revisión retrospectiva de la historia de fue un estudio multicéntrico donde incluyeron nuevos hospitales tomaron datos clínicos laboratorios una vez así el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa en el escenario del paciente con lupus y encontraron que la infección se asociaba más o menos en el 38.6% de las veces es decir en 22 episodios de los 50 pacientes que se incluyeron como ahí lo dice se incluyeron 50 pacientes al final fueron 57 episodios por 7 recibidas que se presentaron encontraron que era mucho más frecuente encontrar este evento en las mujeres casi en el 86% que de ellas el 42% falleció y que la hemorragia alveolar en algunos de esos casos solamente en el 15% fue la manifestación inicial entonces cuando hicieron la revisión de la historia clínica encontraron que los factores que más se asociaban con la mortalidad eran uno de ellos una puntuación en el score apache alta la necesidad de ventilación mecánica invasiva con un OR que era de 15 otro de los factores que se relacionaban eran las infecciones específicamente hablaban de las infecciones bacterianas y la fúmica la presencia de insuficiencia renal y de trombocitopenia y encontraron además que la mortalidad era estaba relacionada con algunos perdón que las infecciones estaban relacionadas con algunos factores como el tratamiento del lupus la ventilación mecánica la presencia de hipocomplementermia y el aumento de la PCR entonces esta gráfica lo que nos mostraban era cuáles eran las principales causas o factores que se relacionaban con la infección finalmente en este otro estudio donde ellos lo que trataron era de mencionar las características clínicas y cuál debía ser la estrategia de tratamiento de la hemorragia alveolar asociada a una vasculitis lo que querían era describir cuáles eran las manifestaciones clínicas y el pronóstico solamente de siete pacientes que engordaron con hemorragia alveolar entonces ¿qué identificaron? que en cuanto a la triada que les mencionaba al principio todos los pacientes presentaban anemia y hallazgos anormales en la radiografía mientras que la hemoptisis no estaba presente en todos los pacientes que es lo que nos corrobora lo que les mencioné que hasta en el 40% de ellos pueden no estar presentes y en cuanto a otras características como la presencia de disnea y la hematuria estaba presente en todos los pacientes y en algunos de ellos se acompañaba de proteín aquí nos presentan varias imágenes que realmente a lo que quieren llegar es que independientemente sea la causa de la hemorragia alveolar va a ser muy difícil diferenciarla solamente con la radiografía que lo más común es que vamos a encontrar infiltrados difusos bilaterales pero eso no nos va a orientar sobre la causa nos proponen este último cuadro donde hacen un análisis principalmente según la causa cómo se hizo el diagnóstico y el tratamiento recibido por el paciente nos mencionan varios aspectos importantes aquellos pacientes que tenían mayor tiempo entre la duración de los síntomas y el inicio del tratamiento también iban a tener mayor tiempo de tratamiento intrahospitalario y que el desenlace iba a ser mucho peor lo que la conclusión que ellos sacan que entre más temprano en aquellas causas que son inmunes entre más temprano y nos identifiquemos que se trata de una enfermedad autoinmune y que hay actividad iniciemos el tratamiento vamos a impactar de forma favorable en el resultado de los pacientes y por último les propongo como este cuadrito que me encontré donde nos presentan de una forma práctica o fácil cómo se debe abordar de manera inicial un paciente que tiene una hemorragia alveolar difusa entonces nos presentan tres pasos el primero es tratar de identificar si el paciente tiene la triada con la sabiendo que la hemoptisis no siempre está presente en la tomografía vamos a encontrar los hallazgos de opacidades en vidrio esmerilado no o sea si tenemos infiltrados localizados no estamos frente a una hemorragia alveolar probablemente sea otra causa y que el derrame pleural se acompaña a otras entidades y no a la hemorragia alveolar sobre todo cuando es de origen autoinmune la broncoscopia y el lavado de bronquio alveolar se debe utilizar siempre y cuando de entrada yo estoy sospechando que el paciente cursa con una una infección asociada y no esperar a realizarlo en aquellos pacientes donde yo estoy sospechando que la causa sea de origen autoinmune el segundo paso que nos proponen es tratar de identificar la etiología guía de trabajo y nos proponen la clasificación de inmune y no inmune y para poder saber si se trata de una patología inmune la aplicación de este score nos va a ayudar mucho aquellos pacientes que tienen un puntaje mayor o igual a 4 y que cursen con alguna de estas características nos van a orientar hacia una causa inmune también nos hablan del grado de severidad o de gravedad y que van a tener peor pronóstico en los pacientes que se presentan con causa inmune y no inmune y es precisamente la presencia de choque alteración en la tasa de filtración y un LDH aumentado y que van a tener peor pronóstico los pacientes que tienen una causa inmune si se acompañan de una falla cardíaca o la presencia de anticuerpos antifofolípidos o hipoxemia o un síndrome antifofolípido en cuyo caso se debe considerar también como un adicional aquellos pacientes que a pesar del uso de altas dosis de corticoides persisten con la actividad de la enfermedad entonces el desenlace del caso fue que el TREF fue interpretado el resultado de la imagen y con el contexto clínico del paciente se decidió iniciar pulsos de metilprednisolona 500 miligramos IV cada 24 horas por tres dosis adicional se continuó con las medidas estándar instauradas como fue la vigilancia en la unidad de alta dependencia monitoreo ajustes en la oxigenoterapia y la terapia transfusional en caso de requerirlo además de la búsqueda de la etiología o la causa de la hemorragia en este caso con tan solo 24 horas de iniciar la terapia el paciente presentó una mejoría sustancial de la dinnea de los requerimientos de oxígeno hasta lograr completamente el desmonte y se recibieron los resultados de los estudios complementarios que mencionaba Julián donde tenía un resultado de anticuerpos antihieloperoxidasa positivos con lo cual fue evaluado por reumatología para el inicio del manejo inmunosupresor la conclusión es que el abordaje de estos pacientes siempre requiere un estudio sistemático sobre todo para tratar de llegar a un diagnóstico adecuado nuestro papel desde urgencia es tratar de identificar los pacientes que probablemente estén cursando con esta entidad y solicitar los estudios pertinentes para poder orientar o iniciar el manejo adecuado ante la sospecha diagnóstica y tomar la decisión del tratamiento es decir iniciar antibióticos o pulsos de esteroides tal vez es un reto para todos los médicos que se enfrentan a esta manifestación de estas diferentes enfermedades entonces les doy las gracias a los asistentes al compañero Julián que participó y sobre todo me asesora el doctor Carlos Barros Pórt 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 Pó Pórt Pórt Gracias.